En la página web de la Universidad de César Humanidades, entré y me parece interesante la propuesta de venir a informarnos de forma gratuita. Y bueno, pues somos un poco recursos humanos. Con este bloque o esta parte del módulo, en el SAP, nosotros podemos controlar todo lo que es el personal del resto. Hacemos las planillas, controlamos los horarios, controlamos las salidas, controlaciones, controlamos todo. Es un sistema tan potente que empresas como el e-pop iscaya trabajan con el módulo SAP HR para controlar todas sus empresas en Latinoamérica. En realidad, muchas. Espero que el tema me sirva bastante para lo que es el tema laboral, para poder desempeñarme mejor y ofrecer un mejor trabajo. Eso ocurre cuando tú vas a plaza media, por ejemplo, si vas a plaza media, hasta la papa de un solo está en codificanza. La papa, el ramón, el zanahoria, todo está en codificanza. ¿Por qué? Porque una salida quiere saber cuánto estás comprando en tiempo real. ¿Por qué? Ellos no saben en tiempo real. ¿Qué le dicen a esas empresas? ¿Qué es lo que están vendiendo? ¿Qué es lo que están ganando? ¿Qué es lo que están perdiendo? Estaba indagando y es muy, muy, este, es muy crucial para las empresas y en realidad quisiera tener alguna noción. Si tú vas a postular a un impuesto de trabajo, ¿qué es lo que vas a postular a una empresa grande? Lo primero te van a preguntarle si usted conoce SAP. ¿Sabe que es SAP? ¿Ha trabajado alguna vez en SAP? ¿Qué patrán más en SAP? ¿Qué patrán más en SAP? Actualmente, las personas que tienen experiencia SAP pueden trasladarse de empresa a empresa y digamos que yo salgo a esta empresa y mi tengo a la 2 de la mañana y los procesos en la 2 de la mañana. Entonces, hay una gran ventaja ahí para los trabajadores. Yo creo que como hoy lo que hemos conversado con las personas, porque hemos conversado dialogado con ellos, yo creo que ha tomado un poco más de conciencia de que en realidad la mayoría de procesos que nosotros realizamos normalmente como comprar un bien de primera necesidad o como comprar un artefacto o como el simple hecho de recargar gasolina, desde ya estamos utilizando un sistema como SAP. Se ha involucrado en todas las áreas, incluido desde el uso de mi celular hasta la compra de un televisor. O sea, estamos inmersos dentro del mundo SAP y definitivamente la mayoría no lo sabía. Recién hoy hemos descubierto un poco más de esto. Hemos entendido de que SAP es mucho más de lo que nosotros hemos querido saber hasta ahora y que dentro de todo eso hay un desarrollo que va a seguirse dando y un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es el de poder empaparnos un poco más de la tecnología y avanzar con ella. Comprar un poco de nuevo, un ingreso de nuevo y así lo tomo. Se hace un control de lo que realmente estaba perdido. Finalmente se hace la negociación con los proveedores. Ingresa la mercadería que los proveedores mostraron, verificamos las facturas de estos proveedores y finalmente hacemos el tratamiento del pago de esta mercadería. Este es uno de los muchos días de procesos que viene a SAP. Entonces, con la labor de SAP es procesos. ¿Cuál es uno de los contras para conseguir? Las empresas si ganan, pero es una de las personas que tal vez intentemos de SAP para entrar a una empresa que en algún momento dice, como tengo este que es SAP, entonces se despachan las personas que igual saben, pero solamente necesitan una empresa. Claro, en realidad, a nivel de procesamiento, a nivel de funcionamiento, claro, se reduce el personal necesario para desarrollar nuevas operaciones en el sistema. Pero la ventaja competitiva que esto genera, hace que la empresa pueda tener mayores beneficios, mayores ganancias, genera expansión. Como es el caso de Gloria. Gloria ya no es una empresa privada, o sea, es una empresa que tiene una planta, como es en Centroamérica, y que ya no opera aquí en el país. Interesante el tema, porque nos ayuda más en el conocimiento, que a veces las personas creemos que no es primordial. Me gustó la manera como el exponente lo hizo, ¿no? En una forma dinámica. Estoy 100% de acuerdo, por mí, que lo haga más seguido. Creo que si yo quisiera constar en su programa, debería haber, este, una actividad máxima. El costo que nos da la universidad es un costo accesible para poder estudiar. Me sirvió bastante, al menos para tener el conocimiento que es el sistema SAP, de famoso modo, porque se ve que es un tema bien amplio, y que en el futuro me gustaría tomar un curso mucho más a fondo del sistema SAP. Demasiado interesantes, porque así ayudan a obtener un mayor conocimiento, ampliar el aprendizaje, la capacidad, el nivel estratégico de la universidad me parece muy eficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!